Argentina celebra este domingo elecciones legislativas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de senadores, unos comicios que se tornan cruciales por la difícil situación económica que vive el país en recesión desde 2018 y por la incertidumbre que siempre generan las elecciones en el inestable mercado cambiario entre el peso y el dólar. Una cita que llega precedida de las primarias de septiembre, en las que las listas de candidatos de la principal coalición opositora, juntos por el cambio, a la que pertenece el expresidente conservador Mauricio Macri, fueron las más votadas en casi todo el país por delante de las propuestas del gobierno. Derrota para el peronismo que generó fuertes tensiones entre el presidente Alberto Fernández y la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que derivó en el cambio de diversos ministros y en el anuncio por parte del gobierno de un sinfín de medidas destinadas a engrosar los bolsillos de los sectores más postergados de la sociedad. Medidas que no consiguieron elevar la imagen del gobierno, al menos según las últimas encuestas que apuntan a que de nuevo la oposición va a ser la más votada en las elecciones de hoy por lo que el gobierno corre riesgo de perder la mayoría con la que cuenta en el Parlamento cuando solo quedan dos años para las próximas elecciones presidenciales. Desde Buenos Aires, Rodrigo García para la Agencia EFE.